De otra parte, Juan Guillermo Valderrama, el ex policía colombiano acusado de asesinar a la sargenta chilena Ilse Amorí Ojeda en un hecho que le dio la vuelta al mundo. Negociará un preacuerdo con la Fiscalía, según lo anunció su abogada. Según la defensa de Juan Valderrama, tras el dictamen psiquiátrico que descartó afectaciones mentales y la modificación de los delitos imputados, se busca un preacuerdo que acorte el camino judicial. La Fiscalía desde un primer momento nos ha ofrecido el 25% para el feminicidio y el 50%. Entonces, no es evadir la ley y yo sí quiero que se nos respete nuestro trabajo y igualmente si él ha tenido ese valor de decir que sí va a preacordar y que va a aceptar. Desde Chile, su hermana Alejandra aseguró que este es un buen inicio para el caso. Al tiempo que rechazó, se le juzgue por homicidio y no por feminicidio. En este momento ellos quieren argumentar que reconocen el homicidio, pero no la calidad de feminicidio. Siento que tenemos un paso ganado en esta situación. Se insiste en el feminicidio, en la desaparición forzada. Sin embargo, de una manera ponderada y jurídica, el señor fiscal sobre la acusación, él quita el ocultamiento y solamente queda acusado por feminicidio agravado y por desaparición forzada. Este 3 de diciembre, previo a la audiencia preparatoria, se conocerá el preacuerdo firmado con la Fiscalía y será el juez quien determine qué pasará. Valderrama cumple 7 meses recluido en la cárcel de Mediana Seguridad de Palo Gordo en Girón, Santander y hasta la fecha se había declarado inocente, pese a las pruebas entregadas por la Fiscalía y la Policía, que en tiempo récord esclarecieron el crimen de la sargento chilena.